Las civilizaciones nunca destruyeron la vida como esta. La civilización occidental es la civilización más destructiva de la vida en el planeta. Esa civilización con su dualismo cartesiano y su afán de poner el capital sobre, es decir, la ganancia del capital sobre la vida, estas dos lógicas, tanto dualista cartesiana como la lógica de privilegiar las ganancias del capital sobre la vida, ahí tienes la fórmula que ha llevado a la destrucción de la vida en el planeta. Y entonces China reproduce estas dos lógicas, la lógica del capital sobre la vida y la lógica de dualista cartesiana en la producción de tecnología. Eso hace que China no es una ruptura radical con la modernidad occidental y con esa civilización de muerte que he descrito. China continúa con esas lógicas. China continúa con esas lógicas.